Mi Chiquita no es vomita, ella sabe lo que le gusta bailar, cuando sale para el baile, ella pide nada más que cha cha cha, como baila, como goza, con el ritmo que la pone a guarachar, mi chiquita no es vomita, ella sabe lo que le gusta bailar, pero yo cuando salgo a bailar, y a la vez oír el tambor replicar, se me olvida el cha cha, y me pongo a gritar, suena el tambor que yo quiero beber, si se puede, yo quisiera, que nos toquen un poquito de beber, mi chiquita chiquita no es vomita, ella goza con bebe y cha 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 Mi chiquita va a bailar, es que ella tiene melao, cuando mueve la cintura, con bebe y cha 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 le grita que barbaridad, eres toda sabrosura, mi chiquita va a bailar, yo le doy mi cariñito y toditito mi amor, con bebe y cha 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 Yo quiero tirar mis pasitos, pues también soy bailador, mi chiquita va a bailar, mi chiquita no es vomita, yo sé, yo sé que tiene sabor, con bebe y cha 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 bonito Luis Ramírez, bonito y todo ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!